Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te traigo un diseño para Halloween de Frida Kahle. Sígueme en Instagram como arrobadecounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. Para iniciar maquillaremos la uña de color blanco, ya sea con esmalte tradicional o semi permanente. Ahora usaré el matificador para quitarle el brillo a la uña. Para este diseño usé las pinturas acrílicas de eco uñas y el pincel liner para dividir la uña y hacer una cuadrícula. Ese será el punto inicial para saber cómo irá distribuida en la uña. Luego me ayudaré el pincel de detalle de eco uñas para realizar todo el diseño. Iniciaremos haciendo un bosquejo del rostro. Lo realizaremos con pintura café y nos ayudaremos de las guías de la cuadrícula para orientarnos. Dibujaremos todos los detalles como la boca, los ojos, la nariz. Ahora que ya tenemos toda la silueta del rostro, entonces iniciaremos a rellenar con color piel. Lo aplicaremos sobre todo el rostro y no importa que tapemos las facciones porque igualmente por la capa delgada se seguirán viendo. Para darle luz al rostro usaré un tono piel más claro mezclándolo con blanco. Ahora usando la pintura café realizaremos la sombra de la cuenca del ojo. Continuaremos dibujando la nariz. Ahora agregaremos la base del cabello color café. Para darle más textura al cabello comenzaremos a utilizar diferentes colores. Primero un café más oscuro y lo mismo lo realizaremos en los ojos. Todo esto para darle más profundidad. Después rellenaremos los ojos con tono blanco. Con la ayuda del pincel de detalle dibujaremos pequeñas líneas y muy delgadas para las cejas. Ahora dibujaremos la parte interior de los ojos con un tono más oscuro. Continuaremos delineando y rellenando la boca con un tono rojo. Ahora nos enfocaremos en realizar las sombras en la cara. Para esto usaremos el mismo tono piel pero mezclado con café para dar una tonalidad un poco más oscura. ¡Suscríbete! 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 Resaltaremos los ojos aplicando un tono más claro. ¡Suscríbete! Delimitaremos la cabeza con un tono más oscuro en la parte superior que luego cubriremos. Ahora marcaremos la sombra entre los labios. ¡Suscríbete! 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 Ahora nos enfocaremos en las sombras y las luces del rostro, así como la boca y el resto de la cara. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pintaremos la parte superior de la cabeza con color rosado y allí será donde luego haremos las flores, simplemente para marcar un fondo. También agregaremos pequeñas líneas en la cabeza para darle un aspecto más real al cabello. Luego resaltaremos las luces alrededor de los ojos y también los delinearemos. Usaremos este mismo tono oscuro para profundizarlos. Usando diferentes colores realizaremos algunas flores en la frente. También agregaremos algunas pequeñas hojas. ¡Suscríbete! 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 con el pincel de detalle algunos arcos haciendo una especie de mandalas alrededor de sus ojos con la ayuda de pintura dorada dibujaremos sus aretas y sobre la parte superior de su cabello dibujaremos algunas rosas vintage simplemente ponemos dos puntos uno oscuro otro más claro y luego mezclamos entre ellos ahora voy a agregar un tono oscuro y uno más claro para darle más textura al cabello asegúrate de que las líneas sean muy delgadas para que se vea más real finalizaremos con algunos detalles en la boca y agregaremos las pestañas y finalizaremos aplicando el top coat o matificador y listo hemos terminado este hermoso diseño y espero les haya gustado si es así recuerden suscribirse a mi canal y también las invito a visitar mi página de internet www.decounas.com allí podrán encontrar todos los productos para decoración de uñas un beso bye 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 Gracias por ver el video.